Ahora, otro que está en problemas es Delfines, le están prohibiendo el estadio ahora a Delfines. Ah, por Delfines, vengo de Naranja. Por Delfines. Delfines también tiene una bronca con el estadio. Sí, porque es de la universidad. Y la universidad no es... No, es que todos... Le están rompiendo el préstamo o el comodato. Ahora, ¿cuánto tiempo le darán? Machuca puede decir lo mismo, a Oaxaca, ¿cuánto tiempo le diste? ¿Un año? Dame un año, yo construyo el estadio. Sí, por eso. Pero es que, a ver, una división de promesa es mejor. En Zacatecas es el estadio, yo dirigí en el estadio de Zacatecas. Tienes que entender a la gente de Pachuca. En el 3 de marzo no entraba nadie. Yo creo que aquí te da la firma de que va a haber un soporte. Yo estuve en el estadio, yo dirigí en el estadio de Zacatecas. Por eso, pero tiene las condiciones. Hace 20 años, saltelá. Tiene las condiciones para un equipo de ascenso. Para Liga de Ascenso, con lo que hoy hay en Liga de Ascenso, yo te puedo decir. No, no, no. Para el recargo de la primera. A ver, espérame. ¿Qué es lo que hay en Ascenso? Sí, un estadio que está en pleito con unos señores que, paracaidísticamente hablando, se quedan con los terrenos del Coruco Díaz y no pueden hacer una reconstrucción. Con un estudio que no tiene las condiciones como el de Ciudad Victoria, no el Victoria de Aguascalientes, como muchos otros estadios como el de Alebrijes. Ah, no, bueno, así va a cumplirlos también. Si dices, bueno, va a ser la Liga de los estadios que están cayendo a pedazos, yo creo que, por ejemplo, el estudiante se va a Zacatecas, es una institución de mucha plata, que te puede hacer un estadio, te puede corregir o rearreglar. No, no, no lo van a invertir. Tienen la plata, pero no la van a gastar, o sea... Para reconstruir un estadio tienen, eso lo usan para dar de propina en cualquier restaurante. A ver, yo no sé si conocen el estadio de Zacatecas, no sé quién lo conoce. Yo dirigí. Recuerda Real Sociedad de Zacatecas, aquella que perdió una final de ascenso con Petricevic. Ahí, ese estadio no está hoy día, así como tirado a la almohada, como otros estadios que puedan estar. ¿Qué color es el amarillo y negro? Bueno, te digo algo, en ese estadio jugó el Zacatecas de la segunda división y te comentaron que no había ninguno acreditado, ¿verdad? No sé si ese es el Zacatecas. Ese es el de Zacatecas. Pero no sé si competía. No, a mí me habían dicho Kenny, Coatzacoalcos... No, no, pero el de Zacatecas que quedó eliminado. No, pero ese ya no entraba. Ah, bueno, pero sí estaba acreditado. Es que dijeron que ninguno estaba acreditado. Ajá, ninguno cumplía. Pero con grupo Pachuca le van a dejar que... No, pero te dicen que el grupo Pachuca es el Manchester United, pero te da el soporte. Te da el soporte. Pero a ver, Pachuca va a decir, ¿le diste chance sí o no a Lebriques un año? Yo además les voy a poner un ejemplo... ¿Le diste chance a Juanito Pérez un año, a Zacatepec de jugar en el Muladar del Centenario? A ver, a ver, a ver, a ver. Es una porquería estadio. ¿No va a día el centenario el Muladar? ¿Cuántas veces ha sido el centenario? Sí, no, 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 no es un Muladar, es una mierda. ¿Cómo no? No, no, no es cierto. ¿Cómo puede hacer eso? Me tocó narrar muchas veces... Juanito de la tribu y luego con la tribu de la nueva aquí en el Camargo. No es cierto. Es una porquería de sangre. A ver, miente. El palco de transmisión es... Yo lo armé con una mesa. ¿Cómo narramos sentados? Es una porque en el estadio. Hoy en el estadio. Mientes. A mí me tocó ver a Gilberto Alcalá ya en este lado, no en el lado de la tribuna, narrando que el señor se cayera de una silla que se rompió. Narrábamos en sillas de cervezas. Exacto. Porque no había. A ver, se están poniendo muy ladies y cuando viene el estadio Azteca que les tiran cerveza y ahí, no, porque eso es el gran estadio de los dos mundanos. Lo mismo para el trago. Y los brazos a que huele. Y los brazos a que huele. Y los brazos a que huele. No hemos reventado a la gente del Azteca. Es una porquería de estadio. Yo he escrito, he dejado el testimonio. Yo he escrito en el diario deportivo récord que el estadio Azteca es un asco. Un muladar. Y si el señor... ¿Quién va a jugar nuestra grandiosa selección mañana? Y si el señor está diciendo en el centenario, tienes toda la razón. El centenario no es ni estadio de fútbol. ¿Hace cuánto que no van al centenario? Yo fui al último partido de Pumas Morelos. Ah, un año después. Ah, un año después. ¿Le han hecho modificaciones o no? ¿Dónde estás? Pero es un estadio de... El alumbrado es el mismo. ¿Qué están diciendo mentiras? Yo estuve ahí. O sea, es lo que digo. ¿Puede decir la gente? A ver, este es el lugar. Están cargando a Guadú. Les voy a poner un ejemplo por qué si a Pachuca lo van a dejar jugar en el estadio Azteca. ¿Por qué han dejado a todos los que estamos diciendo? Podemos hablar de la Federación Miguel de Fútbol. ¿Qué le importa, Zacatecas? Si lo dejaron jugar en el estadio Azteca 86, cayéndose. ¿Qué le importa? A ver, no discutamos más. A Nessa sí. A Nessa lo van a dejar en un estadio que no se debe jugar. ¿A quién le importa? A ganar una final ahí de ascenso. Y se caía. Con una tribuna que decía no es de Ricardo. Estaba cayendo. Sí, no sé de Ricardo que viene abajo. No critican al Grupo Pachuca, nada más por criticarlo. ¿A quién le importa? A la Cateca. A la Grupo Pachuca. Ah, bueno. Cuando haga su estadio maravilloso, que nos inviten. No, no, no. Que pongan el palco. No, no, no. Vamos, nos sentamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero ahorita es un asco estadio. Tiene razón, Chirinos. Va a ser un problema en el draft. O sea, se volvió una plaza sólida. Una plaza sólida no tenía problema. Ya tiene un pero. O sea, de lo cierto que son personas. De lo cierto. Que tampoco tiene cabida en Guadalajara. Ya no tiene cabida. O sea, ya en Guadalajara no lo pela nadie. Oye, Chirinos, ¿a qué te refieres que un pero? ¿Cuál es el pero que le da mucho? A ver, una, si tú deseas, me tengo que preocupar por el recién ascendido. Por, por ejemplo, que le caiga la división a suel Atlante. Conté lo que tiene. Dice, bienvenido Atlante, pasa el Atlante, acomódate. Pero, ¿cuál es el estadio? Y ahora es, perdón, te tocas el Atlante. Es peor estadio el del Atlante. Peor estadio. ¿Que el Centenario? Peor estadio. Igual los vestuarios de nosotros. Y fuimos a la final de la Copa MX. Y el palco también era entre tubulares, discúlpame. O sea, nada más le tires. No estoy, a ver, no estoy yo que no. Pero lo que estoy diciendo es. El de Atlante de Primera División también estaba. Igual o peor que el Centenario. Perdón. Dame chance a mí también. Claro, claro. Tiene todo para agarrarse. Como el tema de la multipropiedad. Si uno tenía, ellos también empezaron a tener multipropiedad. Entonces creo que, creo que tiene que medir con el mismo rasero. Y aquí se está midiendo. Y creo que, yo no sé por qué el tema de un campeón. Que Atlante ni siquiera se sabe si va a jugar ahí. ¿Tú crees que va a jugar a la comisión? Ya, ya lo han firmado. Tienen contrarreloj porque el torneo está encima. ¿Pero tú crees que va a ir menos gente al estadio de Quintana Roo que al 3 de marzo? ¿Tú crees que va a jugar a tecos? ¿A poco? ¿Cuántos fueron un día que estuvieron? Cuatro boletos pagados. Cuatro boletos vendidos un día en la copa. ¿Tú crees el nombre? O sea, Sherlock Holmes es un imbécil en la cooperación tuya. O sea, tú... ¿Va a ir menos gente? ¿Qué decías? Que en primera división. No, no, contigo, no. O sea, oye, si a tecos no lo veía, al Atlante no lo veía a nadie. No escuchaste.